...el celular, abuelo. ¿Abuelo? ¡Tú tope! ¡Eso es muy mío! ¿Y qué es eso de abuelo? ¿Qué tratos son esos, abuelo? ¿Qué confianza son esos? Oiga, ¿y a usted quién le da confianza para que venga a tratarlo de esa manera? ¿Qué se ha caído? Oye, un momentito, acá el único que le va a decir abuelo soy yo. Abuelito, tengo yo. Oye, Alfredo, por favor, dile a tu abuelo, a tu papá y a tu tía, que se retire, por favor. Que se tranquilicen, que se tranquilicen, o le va a dar un copo cada uno. ¡Ya, ya, 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 papá, papá! ¡Papá! No he encontrado el basural y no he encontrado ni documentos ni objetos personales. ¿Y esperas que yo te dé algo con qué identificarlos? No esperaba menos. No encontré efectos físicos ni señas particulares que puedan ayudar. Cinco impresiones en cada índice de derecho. Es todo lo que te puedo ofrecer. No sé si darte las gracias. Ahora tengo que buscar dos huellas entre 12 millones. Nadie te dijo que esto sería un trabajo fácil. Pero no te quejes. El internista de la morgue le espera el trabajo más complicado. Tiene que acomodar los cuerpos para cuando vengan a reclamarlos. ¿Y qué va a hacer? No tengo la menor idea. Supongo que debe aceptar sugerencias. Buscando identificar los cuerpos, la policía se metió en una búsqueda exitosa. Pero este denso trabajo de identificación se aceleró cuando alguien creyó reconocer a una de las víctimas. ¿Señoras? Lo sentimos mucho, señoras. Se trata de los hermanos Julio y Ernesto Soto Bermeo. Mira, me vieron la cámara de televisión. No me reconocieron. Cuidado, chiquita. Cuidado, cuidado. ¿Qué pasa? Estamos en el Estadio Nacional y vamos a entrevistar a una guapa chica que ha venido aquí a alentar a ese equipo. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Creo que es un poco tímida la chica. Carlos, por favor. Sí, sí, sí. Eh, muchacho, eres nuevo en el negocio. No sabes a quién tienes al frente. No, ¿quién eres? Yo soy... No, no me dice nada tu nombre. ¿Cómo que no te dice nada? Pero venimos acá a dar unas declaraciones de tu novia, nada más. ¿Novia? No, no, señor periodista, no. Yo no soy novia de este señor. No, para nada. Entonces, disculpen. Creo que les he malogrado el plan. No. No, 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 no. Acá no hay ningún plan. Lo más importante que lo que ustedes están viendo en su pantalla es que cuentan con la presencia de Vicente Arambia. Carlos, ¿qué estás diciendo? Por favor, no. Eh, señores de la prensa, ha habido un grave error. Creo que no nos estamos entendiendo. Eh, ¿así no lo entiendan? Lo importante es que ponganse en el noticiero abajo con letras claras y no escriban mal. ¡Vincent! ¡Roy! No, no, no. Yo les voy a explicar. Yo conozco a Carlos. ¡Vincent! Porque somos vecinos, ¿sí? Y por eso mismo hemos venido juntos, pero entre nosotros no hay nada. Porque, porque yo tengo vocación religiosa. No, ¿para qué tienes que decir eso? No digas... ¡Eres una moja! Bueno, soy novicia, soy novicia de la orden de las hermanitas de Nuestra Señora del Perpetuo Periodo. Y bueno, pronto voy a tomar los votos, así que aprovecho la oportunidad para darle una bendición a todos ustedes a través de las cámaras. Y les deseo mucha suerte, mucho amor y muchos besos. Sí, pero lo más importante es que cuentan con la presencia de... Mira, cualquier cosa pueden llamarme a los teléfonos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Buenas tardes. Buenas tardes. Este, ¿qué noticias me traen? Venimos del pueblo vecino. Según nos informan, hay una mujer con las características de esa novia. Una pareja de campesinos la recogió en la carretera vieja. Esa que está al lado del cementerio. ¿Y seguro que se trata de esa novia? Nadie sabe su nombre. Sin embargo, esa gente la curó. Tiene varias quemaduras en el cuerpo. No cabe duda, don Rogelio. Se trata de esa novia. ¿Y dónde se encuentra? Si quiere, vamos para allá y lo comprueba por usted mismo. Anda, por favor, anda con ellos y la traes. ¿Cómo la voy a traer, don Rogelio? Si dice que esté herida. ¡La traes como esté! ¿Y qué va a hacer con ella? Pienso darle un regalo a María. Sin invitación no puede ingresar, señor. He venido a entregarle este celular a mi hijo. Y esto es lo que voy a hacer. Por favor, déjenme pasar. Sácame la mano de encima. ¿Qué le pasa? Siempre y cuando se largue de aquí. Deje pasar a la gente que sí es invitada. Oye, Cristino, ¿quiénes creen que son ustedes? Déjame entrar. Solamente voy a entregar este... Le voy a pedir que se calme, señor. Si no lo hace, voy a tener que llamar a la policía. Llama a la policía. Anda, llámale. Llámale. Entienda que usted no puede ingresar. Lo lamento. Por favor, retire. Por favor. Mi amor, entonces la piña y los plátanos. ¡Oh, Polissen punktmas! ¡Oh, Polissen punktmas! ¡Oh, Polissen! ¡Oh, Polissen! ¡Oh, Polissen! ¡Oh, Polissen glide! ¡Oh, Polissen! ¿Se va a haber un incendio? Sí, 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 se ve un buen incendio. Sí, señor, sí, señor Ramiro. Lo que pasa es que después de este peño nos ha organizado todo para parar el incendio. Felicitaciones, Pepe. Realmente lo que usted ha hecho es digno de admirarse. Muchas gracias. Bueno, veo que ya no me hace falta acá, así que permiso. Nos aplaudan en los cines. Sin embargo, al parecer, los celos resultan siendo la excusa perfecta para el hombre. Una explicación para la mujer. Una justificación para la sociedad. Ésta. Los celos no distinguen sexo. Están relacionados al carácter de cada persona. O como ya dijimos, a las vivencias que afectaron su niñez. Como es el caso de Liz. Hoy con 21 años lleva 5 de ellos conviviendo con Antonio. Pero sus celos no la dejaban ser feliz. Al punto de controlar todo lo referente a su pareja. Luego de un año de convivencia quedó embarazada. Se trataba de unos celos obsesivos, agobiantes. Que la llevaron a desgastar aún más la redacción. De alejar a su pareja definitivamente. Y es que las personas que presentan estas patologías difícilmente pueden ser felices. Gracias. 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 Gracias.